Estoy mirando al cielo como un iluso, lejos de aquí, lejos del fin. Contando cada día como un recluso, brillaban mil, brillaban mil, suenan horas esquivas, solo hay silencios, otra vez, otra vez. Por eso te digo que necesito un poco de amor, he perdido toda tu red, vuelve a casa por favor. Que yo ya no sé qué hacer. Escribí las misivas rodeado de inciensos y no te vi, y no te vi. Contando cada hora como un recluso, brillaban mil, brillaban mil. Por eso te digo que necesito un poco de amor, he perdido toda mi fe. Vuelve a casa por favor, que yo ya no sé qué hacer. Necesito un poco de amor, vuelve a casa por favor. Como un loco te busqué, toda mi vida me reí, como un payaso me reí. Y es por eso te digo que necesito un poco de amor, he perdido toda mi fe. Vuelve a casa por favor. Vuelve a casa por favor, que yo ya no sé qué hacer. Necesito un poco de amor, necesito un poco de amor. Necesito un poco de amor, necesito un poco de amor. Necesito un poco de amor, he perdido toda mi fe. Vuelve a casa por favor, que yo ya no sé qué hacer. ¡Gracias por ver el video!